Tenemos que ver en el balcón. Las cosas viejas podrían haberse encontrado allí. ¡Oh! He visto las cajas. Si no las necesitamos, las llevaremos al campo. Igor, ¿por qué llevamos varios trastos viejos al campo todos los años? Pues... para ti son trastos viejos, pero todo lo será útil en el campo. Ni siquiera había sido útil. Claudia, ¿por qué te sigues aferrando las palabras? Pues yo estoy usando en el campo nuestras herramientas viejas. Tú las oyas. No podemos tirar las cosas que nos sirven. Así es. Pero, ¿para qué cajas viejas que quedan muchos años en la casa? Bueno, vas a hacer hogueras con ellas. Tal vez, a hacer hogueras. ¡Oh! Llama a una vecina del campo. Diga. Hola, Daría Antonova. Estamos preparándonos para ir al campo. ¿Qué? ¿Los bomberos? ¡Qué horror! Ahora vamos. Gracias por llamarnos. ¿Pasó algo? Nuestra casa está en llamas. Ya han llamado a los bomberos. ¿Cómo? Yo mismo. No lo entiendo. Nos vamos. Ahora mismo. Tal vez se pueda salvar algo. ¡Hasta! No. 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 Un buen amo de casa. Construyó la casa de campo y estaba arreglando todo para comenzar la temporada veraniega. Pero la casa se quemó. El gorilich estaba seguro de que era un incendio provocado. Decidió encontrar al intruso y concertó una cita con la vidente Raiza. Contaba mucho con su ayuda. Hola. ¿Raiza recibe visitas aquí? Hola. Mamá está en el bosque hoy. ¿Tiene usted cita? Sí, tengo. Vamos, le acompañaré. Necesito su ayuda. Hola, Igor. Siéntate. Veo que tu casa de campo se quemó. Por eso has venido. Puse mi corazón y mi alma en esa casa de campo. Había construido con mis propias manos. Y así se quemó todo. La policía vino y dijo que se produjo un cortocircuito eléctrico. No podría ser eso. Probablemente lo hicieron los vecinos. Tengo gente que está viviendo a mi lado. Gente envidiosa. A una persona le molesta mi invernadero. Y la vecina que vive al otro lado soñaba tanto con comprar toda mi parcela. Me seguía. Me acosaba. Así que estoy seguro de que uno de los vecinos ha incendiado mi casa de campo. Pero lo sabré. Sabré quién lo hizo. Si la policía no lo quiere, entonces significa que está en colusión con los vecinos. De veras. Voy a desenmascarar a todos. Pero necesito su ayuda. ¿Podría ver cuál de los vecinos es el culpable de mi desgracia? Entonces encontraré la manera de responsabilizar al intruso. No saldrá limpio. No veo quién es culpable. Tráeme cualquier cosa de la casa que estuviera en la casa en el momento del incendio. Entonces tal vez pueda decírtelo. ¿Y cómo no se me ocurrió traer las cosas? Vale. Gracias. Lo haré, lo haré, lo haré. De verdad. Egor fue al campo. Estaba muy molesto de volver de ahí. Su mujer y su hija no sabían cómo consolarle. No quiero. Vamos, Egor. Eso no está bien. No estás comiendo. Estás nervioso. ¿Y para qué fuiste allí? Tenía que estar allí. Para encontrar pruebas. ¿Qué pruebas? La policía dijo que era un cortocircuito eléctrico. No fue un cortocircuito eléctrico. Se ha hecho todo lo necesario. Pero nada. Ya descubriré quién lo ha hecho. Me va a pagar por todo. Aquí he traído algo. En el auto. Cuando Ilia llegue a casa, lo llevaremos juntos. Por cierto... ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es tu hijo. Últimamente ni siquiera es posible tratar con él. Es brusco, grosero y no quiere estudiar. Porque lo has mal educado. Incluso su abuelo ya no es una autoridad para él. Ah, vale. Hay que educar. Educar. Si no, se perderá. Bueno, no seas gruñón, papá. Voy a ir a por mi hija al colegio. Tenemos suerte de tener a Lisa. Es muy buena chica. Al menos... Hay alguien que te gusta. Egorilich esperó todo el día a su nieto. Pero Ilia llegó a casa tarde. Egorilich estaba muy enfadado por esto. No contestes mi pregunta con otra pregunta. ¿Se puede saber dónde has estado? Pues estaba paseando. ¿Y qué? Nada. Te esperaba. Necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? He traído cosas desde el campo. Un maletero entero. Y me duele la espalda. Y mucho. ¿Es difícil para ti? ¿Crees que no tengo nada más que hacer? No voy a revisar nada. ¿Cómo que no vas a hacerlo? Sí, así es. Primero llevaba esos trastros viejos al campo y luego atrás. Ni siquiera hacer eso puedes. Y no podía soportar tu casa de campo. Eso es lo bueno de que se haya quemado. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves? Eres un maleducado. Si fuera por mí, te accedería mucho. Pero vale. No voy a rogar tu ayuda. Lo haré yo mismo. Perfecto. Perfecto. Solo recuerda que cuando me pidas algo, te devolveré esas palabras. Y de todos modos, después de lo que dijiste, no quiero saber nada de ti. Egor estaba ofendido a su nieto y decidió arreglar todo sin su ayuda. Salió a pasear con su nieta y al mismo tiempo decidió revisar las cosas que había traído. Está bien. ¿Puedo ayudarle? También me interesa revisar varias cosas viejas. Pues claro. Claro que sí. Siempre me ayudas. Eres mi querido ayudante. Así. ¿Y cuándo vamos a revisar las cosas? Esta vez no, mi niña. Tengo que ir a casa. Me está esperando la abuela. Y me pondrá una crema en la espalda. Vamos a casa. Por favor, perdona a un viejo. Como puedes ver, ser viejo no hace feliz a nadie. Vámonos. Tú y yo jugaremos algo en casa. ¿De acuerdo? Jugaremos algo en casa. Egorilich trabajaba como guardia de seguridad en una empresa. Y solo tenía los fines de semana para ocuparse de las cosas de la casa de campo. ¿Y por qué has vuelto? No hay nada en el auto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y dónde están? Es lo que quería preguntaros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dasha, díselo? Bueno, en realidad, papá, tal vez lo moviste tú mismo a algún lugar. ¿Crees que soy un idiota? Vamos a bajar juntos y lo miraremos. De hecho, estamos cocinando. Sí. Seguidme, por favor, las dos. Vamos abajo. Rápido, rápido. Egorilich estaba perplejo. No podía entender quién quería entrar en su auto. Pero el maletero estaba vacío. Mira, está abierto. Solo lo raro es que no hay signos de que forzaran la cerradura. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Egor, ¿piensas que hay alguien interesado en tu maletero, en tus trastos? No sé, pero es así. O es un ladrón muy hábil, o el auto se ha abierto con la llave. Tal vez es Ilia. Podría haberle hecho por despecho, por venganza. Papá, no hables mal del niño. Ahora Ilia no es un regalo, pero... ¿por qué necesitan sus trastos? No sé por qué. Egor, vamos, la verdad, deja esas fantasías. Bueno, ¿cómo podría ser esto él? Siempre llevas las llaves contigo. No entiendo nada. Es algo misterioso. O un robo profesional. Llamamos a la policía. Deja que se encargue de esto. Tomen las huellas dactilares. ¿Qué policía? ¿Y qué les diremos? ¿Que nos han robado cosas que ya no nos sirven en el maletero? Si las tomamos, entonces nos sirven. Bueno, papá. No había nada muy valioso allí. Sí, la policía no llevará este caso. Vale, la policía no va a llevar esto. Lo haré yo mismo. No. No pude traerle ninguna cosa de la casa de campo. Ni una sola. Aunque estaba en la casa, recogí casi todo lo que no devoró el fuego. Pero las cosas desaparecieron del auto. Alguien se llevó todas mis cosas. Pero, ¿cómo hizo, hizo? Siempre tengo las llaves conmigo. Pon las llaves del auto en la mesa. Tienes razón. El auto se abrió con la llave y se llevó una cosa. El hombre lo hizo. Pero vino por sus cosas. El resto que llevó lo tiró a la basura. ¿Qué hombre? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Puede decirme? ¿Y por qué querrías robar mis cosas? No había nada valioso. Y no podía ver cosas de otras personas en mi casa. Solo mías. Te ayudaré a encontrar a este hombre. Mañana, a las dos en punto, tienes que ir a la escuela de tu nieto. Pero solo para que el chico no te vea. Ilia se reunirá con este hombre. Ah, Ilia. Un canalla. Justo lo que pensé. Que se había juntado con mala gente. Está bien. Le voy a retorcer las orejas. Se mantendrá a raya. Si no quieres que te persigan las desgracias, no muestres tu cara al chico o a este hombre. Solo tienen que reunirse al día siguiente. Entonces, van a tener una buena conversación. Y después, vuelves a venir a mí. Lo arreglaré inmediatamente con ese ladrón. Siga los consejos y haga lo que dice. Al día siguiente, Igor fue a la escuela. Vio a su nieto, que acaba de terminar las clases. Primero, Igor Ilich no reconoció al hombre con el que se reunía su nieto. Luego, se dio cuenta de que era Alexei, el ex marido de su hija, y el padre de Ilia y Alisa. Su hija se divorció de su marido hace unos años. Igor Ilich odiaba a Alexei, y estaba seguro de que desapareció para siempre. Sí, sí. Entonces, mañana en el parque a las dos. Sí. Los, ¿dónde estás? El carro está aquí. Hay que descargarlo. Sí, yo voy. Venga, venga. Le resultaba muy difícil abstenerse de hablar con Alexei, pero recordó el consejo de Raiza, y decidió ir al parque antes de su nieto para hablar con su padre. No me esperabas, ¿eh? Estabas en la cárcel, ¿verdad? Entonces, has salido. Sí, salí. Y todavía no puedes perdonarme por ir por el mal camino. Pero ya son cosas del pasado. Me di cuenta de todo. He establecido buenas relaciones con mi hijo. Y antes, he luchado para la familia. Pero no todo salió bien. Aquí tienes razón. No salió bien. Y para ti, y para la familia. Elia, ¿por qué entraste en mi auto? ¿Fuiste tú? Pienso que Elia te dio la llave. Pero yo no soy tonto. Me di cuenta después. Solo que no lo acabo de entender. ¿Para qué? ¿Por qué? Sin querer. Lo que pasó, recuerdo que cuando estaba construyendo su casa de campo, soñaba con una estufa. Y no tenía dónde vivir. Así que he pasado un invierno en su casa. También construía la estufa. ¿Y le pegaste fuego? Sí, hubo un fallo de diseño. Cuando la casa se incendió, solo tuve tiempo de saltar fuera de ella. Y después me di cuenta de que no me iba a perdonar. No quería. ¿Cómo probarlo? Se habían quedado herramientas en la casa de campo. Vine y vi cenizas. Pero allí no había nada. Elia me dijo que el abuelo cargó todo lo que quedaba en el auto y lo sacó. Así que decidí llevarlas. Son las pruebas. Y si luego me acusarán del incendio provocado y me encerrarán en la prisión, pero no quiero ir más a la cárcel. Perdóneme. Quería lo mejor, pero no pude. Y todo es para la familia. Para la esposa. Para los hijos. Y ha prohibido a mi hija hasta pensar en mí. Así que tú eres... quien pegó fuego a mi casa. Sin querer. Pasó lo que pasó. Quería lo mejor. Lo hice para mi familia y mis hijos. Para mi esposa. Pero... ¿Cómo podré probarlo? ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! Aquí... está tu hijo corriendo. Va apurando a ver a su papá. Elia me quiere. Igor Ilich, yo también quería pedirle... que me permitiera ver a mi hija. Nosotros nos amamos. Somos una familia. ¿Entiende? Hagan lo que quieran. Encontré al incendiario. Es el ex marido de mi hija. Estaba en la cárcel por robar en una tienda. Le faltaba plata para comprar un apartamento. Y fue a la cárcel. Le dije a mi hija... que ni siquiera pensara en él. Pero resultó que esta liosia... salió de la cárcel... y se hizo amigo de su hijo. Pegó fuego a la casa de campo. Y quiso ocultar las pruebas. En la casa de campo se habían quedado... sus herramientas. Ilia... mi nieto... ayudó a su padre a llevar... las pruebas del auto. Le quiere... a este desgraciado. Pero... ¿Cómo podría no amarlo? Es su padre. No sé qué hacer ahora. No sé. Tienes que perdonar a Alexei. Ilia quiere a su padre... y seguirá con él. Pero si les prohíbes que se vean... el chico podría estar en problemas. Y tu hija le extraña a su marido... pero tiene miedo de ir contra tu voluntad. Tienen que reconciliarlos... y todo estará arreglado. Pero Dasha... no necesita a ese lios. Hace mucho tiempo que lo ha olvidado. Pregúntale tú mismo. Y después de que te contesta... tienen que reunirlos todos. Mejor el domingo. Es mejor reconciliarse... con los tuyos en domingo. Hay un presagio. No sé. He trabajado tan duro... para mantener a ese liosha... lejos de mi familia. Y ahora, a reconciliarse... Habla con tu hija. Sin gritos y reproches. Como el padre y la hija. Tu corazón te dirá... la respuesta correcta. Lo intentaré. De verdad. De verdad. Gracias, Raisa. Porque, gracias a usted... encontré el incendiario. Y no solo por eso. Gracias por todo. Adiós. Mamá, mira. ¿He calculado bien esto? Ahora, Lisa, espera un poco. Terminaré de hacer la sopa... y lo comprobaré. Aún no empieces el siguiente. Pues vale. ¡Mi cielo! ¿Puedes ir a hacer los deberes a tu habitación? Necesito hablar con mamá. Claro, me queda más cómodo allí. ¿Puedo, mamá? Bueno, si el abuelo te lo pide... sí, puedes. Y Gorilich decidió hablar con su hija sobre su despistado ex marido. Papá, ¿ha pasado algo? ¿Qué conversación tan secreta? Tú, Liosha... Estaba viendo a tu hijo. ¿Lo sabías? Bueno, yo... Yo... Solo... Dime la verdad. Bueno, sí, Liosha me llamó. Pero no salí con él. Tenía miedo de que te enfadaras, si lo sabrás. Pero no puedo obligar a mi hijo a olvidar a su padre. Ilia está apegado a su padre. Mientras estaba en la cárcel, Ilia le escribía cartas en secreto. Pero... ¿Y qué te parece? No creo... Que Liosha sea lo peor. Yo lo amo. Pero nunca actuaría en tu contra. También te amo mucho. Te oigo. ¿Tienes su número de teléfono? Vale, dámelo. Egorilich, por sí mismo, llamó a Alexei y le ofreció reunirse. El domingo, él, su hija y sus nietos fueron al parque donde Alexei les esperaba. Abuelito, mira. El tío se parece mucho a mi papá. Es... tu papá. ¿Papá? ¿Por qué me miran así? Den un paseo. Creo que pueden encontrar algo que hacer. La paz es mejor que pelearse. Y los niños extrañan a su padre. ¡Papá! ¡Papito! Gracias, papá. Egorilich perdonó a Alexei. Los esposos alquilaron un apartamento y viven ahí. Ilia es feliz. El chico quiere mucho a su padre. Egor y Alexei pasaron todo el verano reconstruyendo juntos la casa de campo. Hay un presagio. Si las personas cercanas tuvieran una pelea, lo mejor es que se reúnan el domingo. Es el mejor día para reconciliación. Es el viejo presagio. Seguro. Mark, ¿por qué estás aquí? Le estoy esperando. Esto es para usted. ¿Para qué? Solo quería regalarle algo lindo. Regala esas flores a las chicas de la oficina. Mark, Mark. ¿Pues qué? ¿Te has rechazado? Relájate. Natalia está fuera de tu alcance. Ya lo veremos. Si dije que será mía, entonces lo será. Si dije, será mía. No seas ridículo. ¿Quién es ella? ¿Y quién eres tú? No importa. Apuesto a que después de poco tiempo, ella misma va a seguirme. Mark estaba seguro de que podía conquistar el corazón de cualquiera mujer. Incluso apostó con su amigo Vitali a que Mark podría tener un romance con Natalia Igorivna, la jefa de su departamento. Pero todos los esfuerzos de Mark resultaron inútiles. El hombre vino a nuestro pueblo para reunirse con la vidente Raiza en busca de ayuda. Buenos días, Raiza. Hola, Mark. Siéntate. Veo que has venido por una mujer. Sí. Pero no voy a ayudarte en tu aventura. Así que viniste para nada. Pero todavía no he dicho nada. Y no es necesario. Querías hechizar a tu jefa. Solo que yo no lo hago y no aconsejo a nadie que lo haga. Tenías que alejarte de Natalia. O mejor aún, cambiar de trabajo. Y si no lo haces en el próximo mes, te podría ocurrir una desgracia. No te diré nada más. Vete. Ve a la estación. No te pares por nada. De verdad, he venido de tan lejos para nada. Adiós. Mark tenía prisa por volverse a casa. Tenía miedo de perder el tren. Pero había tanta belleza alrededor que Mark decidió tomar algunas fotos. De repente, el celular se le cayó de sus manos al río. Mark trató de sacar el celular, pero sin éxito. Llegó tarde al tren y después de nadar en el agua fría, también se enfermó. Mark permaneció en la cama con fiebre alta. Ni siquiera tenía energía para ir a la farmacia. Su amigo Vitalik vino a visitar al amigo. ¿Te sientes mal por un celular? Tenías un smartphone muy caro, ¿verdad? Sí, por ello salté al agua. Y el agua aún estaba fría. No pude encontrar mi celular y me he resfriado. Es una pena. Tenía todos los contactos allí, tanto para el trabajo como para la vida. ¿Cómo se pueden restaurar ahora? No deberías haber preguntado a Raisa. Ella no ayudó y tú aguaste tu celular. Yo también me arrepiento de eso. Y lo que es más importante, imagínate, me dijiste que dejara mi trabajo. ¿Qué? ¿No vas a hacer eso? Es poco probable que consigas un trabajo con un salario como el que tienes. Ahora no quiero pensar en eso. No me siento bien. Necesito dormir. Dormiré ahora. Tal vez el medicamento haga efecto. De acuerdo. Acuérdate y descansa. Tengo que irme. Mira, Vital, gracias por todo. Si no fuera por ti, probablemente estaría muerto. Que estés bien. Adiós. Mark estuvo enfermo durante toda la semana. Por fin se sintió mejor y se puso a trabajar. Me alegra que te hayas mejorado. Ahora ve a Recursos Humanos y escribe una carta de renuncia voluntaria. Será mejor para todos. ¿Dejaré el trabajo? ¿Por qué? Quería explicártelo todo. Intenté llamar, pero no contestaste. Y ahora ya no tengo tiempo para eso. Se hundió mi celular en el río. Todavía no me he comprado el nuevo. Estuve enfermo, tumbado en la cama, durante una semana sin salir. Ya no importa. Ve a Recursos Humanos y no esperes demasiado. ¿Qué haces aquí? ¿Y con esa cara? ¿Julian? Sí, imagínate. Ahora me encontré con Natalia y me hizo que dejara mi trabajo. ¿Sabes lo que ha pasado? Estaba tumbado, enfermo, sin tocar a nadie. Y aquí lo tengo. Vaya, es primera vez que lo oigo. ¿Te explico por qué? No, ni siquiera quiso hablar. Entonces dijo entre dientes todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, nada. No voy a dejar mi trabajo. Conquistaré esta fortaleza y no puede escaparse. Natalia Gurevna. ¿Marc? Marc nunca perdió la esperanza de conquistar el corazón de Natalia y Gurevna. No dejó un trabajo, sino que decidió hablar con su jefa. Aprecio tu tesón. Vamos a pasear. ¿Qué te parece? Hay un parque cerca. Gracias. Mire, ¿por qué no descansamos aquí? Debería estar cansada de los tacones. Y tú estás atento. Sí, estoy realmente cansada. Vamos a descansar. Tras las dos horas de paseo, Marc sintió que a Natalia Gurevna le gusta más y más el mismo. Pero para no asustar a la mujer, prefirió no darse prisa. La verdad es que no sabía que eres un conversador tan interesante. Dejémoslo de usted, que no es muy cómodo. Si usted lo dice, es decir, si tú lo dices, bueno, en cuanto al conversador, eso es fácil. Puedo hablar contigo de cualquier cosa. No eres como las otras mujeres. Mira, deberías haberte alejado un poco. Estás cansada después del trabajo. ¿Puedo pedirte un taxi? Sí, no quiero volver a la oficina por el auto. Hace mucho tiempo que no paseo. ¿Cuál es tu dirección? Pakroska, número 68. Pasó una semana. Las relaciones entre Marc y Natalia Gurevna se estaban desarrollando. El día anterior, incluso aceptó venir a visitar a Marc. Cocinaron juntos la cena, charlaron, y luego Natalia Gurevna se fue a su casa. Por la mañana, el amigo llegó a casa de Marc. Imagínate, son las mismas chuletas que cocinó nuestra querida jefa. De verdad la ayudé con la ensalada, pero ya sabes que nada une tanto como trabajar juntos. ¿Hablas en serio? Tú y Natalia... No, no. Pero estamos llegando rápido a ese punto. Si dije que sería mía, entonces lo será. ¿Tiene marido? ¿Qué me importa? Si tiene marido o no. No voy a vivir con ella. Solo es una apuesta. Es una apuesta entre tú y yo. Si no has olvidado lo que te dije... ¿Sabes? Esta apuesta me parece un poco tonta. Y estoy dispuesto a aceptar tu victoria. Aunque me sienta mal por Natalia. Las mujeres son criaturas muy duras. Así que no me siento mal por ellas. Y si... Natalia no está sola y está dispuesta a salir conmigo, eso deja para el cargo de su conciencia, no la mía. Pero si ella no te gusta. Si solo es por diversión. Eso es muy bajo. Eres un animal. No un hombre. Juega con los sentimientos de las mujeres. No quiero ni verte. Me voy. ¿Ah, sí? Sí, es así. No quiero tener nada que ver contigo. Buen provecho. Marc no se arrepintió de pelearse con su amigo. Estaba más preocupado por sus relaciones con Natalia y Grevna. Marc se preparaba para dar otro paso hacia su victoria. Tengo documentos para firmar. Ya lo dijiste. Pero por eso no es por lo que me has llamado. Quiero hablar contigo. ¿De qué? De nosotros. Siéntate, por favor. Es importante. El propietario de nuestra empresa está en contra de que los parientes trabajen aquí. Así que quiero preguntarte, ¿qué sientes por mí? ¿Son serios tus intenciones? Ah, tenemos que hablar de eso ahora mismo, en la oficina. Pues claro. Hay buenas razones para eso. Pues... A mí me gustas. Estoy enamorado de ti. Y listo para relaciones serias. ¿En el futuro? Bien. Estoy acostumbrada a resolver inmediatamente las cosas, no perder el tiempo. Ya armé mi carrera. No es tan interesante para mí. Quiero tener una familia. Un hijo. También quiero eso. Entonces, sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? Lo sabrás. Quiero que vengas hoy a mi casa. Pero te advierto que no voy a separarme de tu lado. Ni siquiera voy a resistirte. Estaré allí. Primero tenemos que terminar el trabajo. Dame un beso y me voy. ¿Te lo has pasado bien conmigo? Natalia Ygrina pasó la noche con Mark. Se sintió ganador. Varias veces he sufrido. Tenía miedo de empezar las relaciones. Pero quiero tener una familia. Pero tú eres diferente. Fiel, confiable. No te equivocaste. Sí, soy como dices. Mark. He tomado una decisión muy difícil. ¿Qué decisión? Dejo el trabajo. Tú sabes que la empresa está en contra de que los cónyuges trabajen aquí juntos. Si aún no somos una familia, ya somos una pareja. Soy profesional. Conseguiré un nuevo trabajo. Y te ayudaré a ocupar mi puesto en la empresa. Hablaré con la administración. Daré recomendaciones. Espera, espera. ¿Quieres que sea el jefe del departamento? Sí. Tú estarás al mando. Y mi novio. Pediré una cita del compromiso. Me encantan las fiestas. Y este es un día para recordar. Claro. Haré todo para que seas feliz conmigo. Te lo juro. Te lo juro. Te adoro. Ven aquí. ¿Por qué has venido? ¿Ya conseguiste lo que querías? Sí. Lo arreglé. Sin ningún hechizo. Mi carisma es mejor que cualquier magia. Pero ahora ese es mi mayor problema. Natalia de verdad se cree que me voy a casar con ella. Tú mismo se lo prometiste a ella. Pero prometernos casarse. No es una niña. Debería entenderlo. Pero ella no lo entiende. No me voy a casar. Aún quiero vivir libre. Yo no quiero tener hijos. Y Natalia hizo todo lo posible para que me ocupe el puesto de su jefe. Su lugar. Los poderes fueron delegados. Así todo salió bien para ti. Se convirtió en un jefe y consiguió una mujer. Todo eso pasó en la noche de luna llena. Ya veo por qué has venido a mí. No sabes cómo romper la promesa que le hiciste a Natalia. Pero recuerda, si un hombre y una mujer estaban juntos en la cama en la noche de luna llena, las promesas que hicieron esa noche no deben romperse. De lo contrario, te perseguirán los problemas y las desgracias. Y se juraron fidelidad el uno al otro. Pero, vamos, he venido a pedirle un consejo y me he asustado. Ni siquiera puedo preguntarle nada. Se pone en mi contra. Mamá no le asusta. Ella dice que puede ver. Y será mejor que usted siga sus consejos. ¿Y ahora tengo que casarme con Natalia? Bueno, ya sabe, gracias. Pasó un mes. Mark trabajaba como jefe del departamento. Natalia estaba preocupada por la preparación de su cita de compromiso. Se lo irritaba mucho a Mark. No quería casarse con Natalia. No, es que nunca me ha gustado todo el jaleo oficial. Compromisos, bodas... Bueno, vivimos juntos y ya está. No estoy complicando. Es que, si las personas se quieren, tú me quieres, ¿no? Sí, te quiero. Estamos bien juntos y quiero que todo sea oficial. Natasha, vamos, no me provoques. ¿Bien? Estoy muy cansado. Hablaremos más tarde. Natalia estaba enojada con Mark y se fue de su casa. Mark estaba muy alegro con eso. Natasha, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a decirte adiós. Y quiero hacerlo, de verdad. Me gustan tus buenas maneras. Natasha, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado. Estos son documentos. La secretaria vendrá para tomarlos en 20 minutos. Mark, vamos. No has firmado todos los documentos. Llevé muchos años dedicándome a esto. Esto es el contrato y dónde está el sello. Si llevan estos documentos... Ya no, bueno. Ya ves. Has venido a distraer al jefe de sus asuntos. Pues ven hacia mí. No puedo esperar a hacer una ceremonia de despedida contigo. Tengo una desgracia. Una desgracia terrible. El propietario de la empresa en la que trabajo me acusa de transferir una gran suma de plata a una cuenta falsa. Esta cuenta está bloqueada. Y la plata debería haber sido retirada hace mucho tiempo. No sé qué hacer. Si no devuelvo la plata, iniciarán una investigación. Me van a encerrar en la cárcel. Lo más importante es que no sé cómo ocurrió. El esquema es peligroso, aunque no es un problema de enviar dinero a una cuenta falsa y retirarlo rápidamente también. El problema es quién será el responsable. ¿Quién firma los documentos que transfieren los fondos a esta cuenta falsa? Así que soy yo. Tienes que dejar tu trabajo. Y poner en tu puesto a alguien que va a pagar el vato. ¿Y quién será esa persona? Mark, por supuesto. Es como todos los guapetones. Confiado en su exclusividad e inteligencia, pero es un tonto. Por cierto, él y yo teníamos una apuesta de que podría llevarte a la cama. Tienes que reunirte con Natalia y decirle lo único. Es decir, soy culpable. Entonces, la conversación pasará bien y todo va a salir bien. No estoy seguro. ¿Tengo que cansarme con ella? Diste tu palabra. En la noche de luna llena, la desgracia está a la vuelta de la esquina, pero la elección depende de ti. Entendido. Lo pensaré. Adiós. Al día siguiente, Mark fue a ver a Natalia y Grevna, pero no estaba en casa. Mark estaba muy molesto. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para hablar. Tú eres la que me metiste en los documentos, ¿no? Y firmé una factura y el dinero desapareció. Sí, así es. Y lo retiramos. Hace mucho tiempo se nos ocurrió este plan, solo que no sabíamos a quién cargarlo. Y aquí estás con tu apuesta. Así que, ¿me mentiste? No, no te mentía. Fue Vitali quien me convencía de hacerlo. Yo no quería. Intenté que dejara un trabajo. Por una razón. Primero te llamé y quise contarte todo, pero ahogaste el celular y no pudimos hablar. Y luego empezaste a cortejarme. Y te creía. Hasta que Vitalik me contó todo. Y decidí vengarme de ti. Me enamoré. De ti. Natasha. Lo siento. Soy culpable. Estoy avergonzado. Realmente avergonzado. No por el dinero. Te devolveré todo. Venderé el carro. Pediré un préstamo. Te he hecho daño. Y merezco ser castigado. Vitalik. Tenemos que devolver todo a la cuenta de la empresa. ¿Qué? No voy a transferir nada. Hemos gastado muchos nervios en esto. ¿Tú lo querías así? Sí, lo quería. Pero no de esa manera. Quería vengarme de Mark. Y ahora no quiero hacerlo. Quiero, no quiero. Es demasiado tarde. No voy a recuperar la plata. La necesito. Ustedes hagan lo que quieran. Vendan vuestros carros o confiesen a sus jefes. Me da igual. Para esta noche ya no estaré aquí. Sí, Natasha. Después se recoge el coche en el aeropuerto. Perdóname. No es tu culpa. No es la mía. Aunque no fue mi idea. Pero será justo que recuperemos la plata juntos. Me acusaré a mí mismo. Y lo arreglaré todo. Mark vendió su auto y devolvió la plata a la cuenta de la empresa. Pero claro que perdió su trabajo. Durante seis meses no podía conseguir nuevo trabajo. Natalia estaba a su lado todo el tiempo. Seis meses después, Mark y Natalia se casaron. Para sorpresa de Mark, cada día le gusta más su mujer. Hay un presagio. Si un hombre y una mujer estaban juntos en la cama en la noche de luna llena, las promesas que se hicieron esa noche no deben romperse. De lo contrario, te perseguirán los problemas y las desgracias. Gracias. 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 Gracias.